Horóscopo de Tauro para hoy, 27 de octubre. Vas a tener un balance muy positivo en tu economía, te organizas mejor ahora Tauro, pero posiblemente tendrás que echar mano de tus ahorros para una emergencia, aunque te repondrás pronto. En el trabajo el ambiente está muy tenso, pero pasará en breve, ten calma. Si estás a la espera de un cambio laboral tendrás buenas noticias. Tendrás un problema, pero en el futuro entenderás que te ha venido bien. Alguien puede intentar aprovecharse de ti, pero no lo logrará si estás pendiente. Te vendría bien darle rienda suelta a los sentimientos de amor que tienes, atrévete. Últimamente te preocupas demasiado por la salud y eso solo la empeora. Todo lo relacionado con introducir cambios en tu vida te sentará muy bien. Intenta salir más de casa, necesitas divertirte y distraerte un poco. Sientes que te falla un poco de energía, tómate las cosas con calma y cuídate. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en Videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas.